Vale, Valentina Turner, ahora experta en liderazgo de equipos remotos y productividad, nos va a hablar de cómo trabajar desde tu casa, ser productivo y no odiar a tus hijos. Así que un aplauso para ella. No doy garantías, no doy garantías. Bueno, yo soy Valentina, yo trabajo para Automatic, que es la empresa detrás de WordPress.com y llevo uno de los equipos de soporte de WooCommerce. Y lo que tiene Automatic de especial, y que espero que en algún momento ya no sea especial, es que trabajamos todos desde casa. Ahora, trabajar desde casa suena súper bien, porque te levantas, coges tu ordenador, trabajas, te vas al sofá, te haces un té, muy bien, hasta que tienes hijos. Porque entonces, todo lo que has leído sobre productividad, un poco se te demuestra de otra forma. Y hay una razón muy simple para esto. Si, vamos a la próxima, esto. Estos son los 10 más importantes gurús de productividad, si preguntas ciertas páginas en internet. Ahora, si miramos estos libros y estas personas, ¿qué nos damos cuenta? Que son todos tíos, los que tienen hijos, tienen una mujer que está en casa todo el día. Con lo que es muy fácil ser productivo. Porque claro, ellos te dicen que te levantas por la mañana, a las 6, te haces tu smoothie. Oye, si yo a las 6 me hago un smoothie y mis hijos se despiertan y ya no hay mañana. Después me siento a meditar un poquito y te juro, mis hijos tienen como un sexto sentido. El momento que yo me siente sin nada que hacer, algo pasa. Y normalmente envuelve mucha humedad en la cocina o cae algo o, bueno. Así que yo tuve un poco que reinventarme. Mis hijos ahora tienen 3 años y son gemelos. O sea, tuve que reinventarme por 2. Y aún estoy aquí y las ojeras las tengo ahora bajo control, más o menos. Entonces, vamos a ver cómo podemos adaptar un poco lo que dicen ellos a la vida real. Ahora, vida real. No os voy a decir lo que tenéis que hacer. Porque cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, cada rutina es un mundo. Y cada uno de vosotros tiene que encontrar lo que le funcione a él o a ella. Eso es súper importante. No vale la pena simplemente copiar. Si copiáis algún sistema, mirad por qué la persona se ha inventado el sistema así y adaptadlo a lo que vale para vosotros. Por ejemplo, yo tengo la suerte, bueno, no que mis hijos tengan elección, yo soy alemana. Entonces, en Alemania los niños se van a dormir a las 8. Así que, sí, el padre no es alemán. Pero en mi casa los niños son alemanes. Así que a las 7 vamos a cenar, después nos vamos a la bañera, vamos a lavar los dientes y nos vamos a dormir. Punto. Eso significa que yo puedo hacer llamadas con mis colegas en Estados Unidos a las 8 y media, más o menos. Porque es que es lo que hay. Yo sé que esto para mucha gente no funciona en España porque simplemente la hora de la cena es diferente. Entonces, no os digo que me copiáis a mí. Os digo que os voy a explicar cómo he montado mi sistema y con eso sabéis un poco las reglas de base para poder crear vuestro propio sistema. Vamos por aquí. Entonces, esos son los consejos que te da Twitter. Twitter, os lo he traducido al lado. Lo que necesitas para perfectamente trabajar desde casa. Un espacio tranquilo para concentrarte, una silla ergonómica o mejor aún, uno de esos escritorios futurísticos donde estás de pies o estás caminando para además llegar a tus 10.000 pasos. Es que hay muchas exigencias hoy en día, ¿eh? No es solo trabajar desde casa. Plantas para mejorar el aire. Espero que los cactus también valgan para esto. Los libros de referencias para inspirarte. Almacenaje para menos caos. Y claro, para mí lo más importante es que los niños estén en la guardería. Porque sí, los quiero mucho y tengo mucho respeto para la gente que hace homeschooling, que los educa en casa. Pero la cosa es que cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Y cuando estoy escribiendo un artículo para un blog o estoy respondiendo a preguntas de usuarios en el chat, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Por mucho que los digan que el multitasking existe, no. Es un mito que creo que se ha inventado para subjugar a las mujeres. Porque esto es lo que pasa cuando yo intento concentrarme. Luz cálida creo que la hay. Las plantas se fueron hace mucho tiempo. Y cuando se van a dormir por las noches, yo me quedo con esto. Así que, bueno, lo que me pintan en los libros de trabajar desde casa, acurrucado en el sofá, disfrutando de un hogar impecablemente blanco ordenado, como que no. Así, ahora vamos a una parte un poco más teórica, un marco de referencia para su productividad o la ausencia de la productividad. Para que podamos entender en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a crear nuestro sistema. Porque hay tres diferentes requerimientos, digamos. Hay la energía, que es la capacidad de generar resultados excelentes en un momento dado. Entonces, hay gente que a las seis de la mañana tiene mucha energía y puede hacer muchas cosas. Yo soy una de ellas. Hay personas que a las diez de la noche tienen mucha energía, pueden hacer muchas cosas. Yo no soy una de ellas. Que a mí ya me va muy bien, porque como mis hijos también tienen un ritmo muy parecido al mío, lo pude adaptar. Ahora, para la gente que tiene ritmos que están contrapuestos, controló de su pareja o de sus hijos, es un poco más difícil. Pero la pregunta clave es, ¿en qué horario eres más activa, más capacitada para trabajar, más creativa y puedes generar más? Porque dependerá de tu, digamos, reloj interno, que es muy personal. ¿Y qué necesitas para recargar energía? Hay gente que si no ha meditado, bueno, fregar los platos también es meditar, ¿no? O sea, hay gente que si no ha meditado no puede rendir bien. Hay gente que tiene que hacer muchos deportes. Si yo no hago el seven minute workout, que es un ejercicio de siete minutos, una serie de ejercicios, no soy persona y me pongo de muy mala leche. Entonces, una vez que sabes lo que te da energía, puedes usarlo para recargar. La segunda parte es la atención, que es la capacidad de concentrarte. Ahora, ¿dónde los niños te quitan la energía? Es porque no has dormido en tres días, porque en la guardería, no sé, creo que les venden los virus al por mayor o no sé. Pero cada dos por tres alguien tiene que quedarse en casa. Entonces, la atención es la capacidad de concentrarte realmente en lo que estás haciendo. Y ahí es porque para mí es tan importante que los niños estén en la guardería o con alguien que los pueda cuidar. Porque mi atención, si la pongo en mi trabajo, no la puedo poner en mis hijos. Mis hijos son muy, muy, muy creativos. Y son ingenieros inversos actualmente. O sea, en vez de construir cosas, destruyen cosas. Entonces, si yo no les pongo la atención, pues tendría que reformar la casa todos los días. Así que, ¿cuándo puedes dar la atención a lo que tienes que estar haciendo? Y saber cuándo tienes que dar la atención a algo. O sea, no os digo que dejáis los niños en la guardería de seis de las seis. Aunque también entiendo si hay días que te gustaría hacer esto. Pero que cuando estás trabajando, estás trabajando. Entonces, ¿qué es lo que te interrumpe? ¿Cómo entras en el flujo? ¿Qué necesitas para realmente entrar en el flujo, como dice en el flow? ¿Y qué es lo que te dispersa? Y las herramientas. ¿Qué necesitas para trabajar? Porque por mucho que esté mega concentrada, mega energética, mega lo que sea, sino internet y no me puedo conectar con mis colegas que también trabajan desde sus casas, no me sirve que tenga toda la energía y atención del mundo porque me falta como una herramienta muy básica. Entonces, si ponemos juntos estos tres círculos, la idea es que lleguemos al medio. Si solo tenemos energía y atención y no tenemos las herramientas, no podemos trabajar porque falta algo muy típico. Y esto te pasa con hijos o sin hijos. O sea, eso también te pasa si trabajas desde casa o no. Si tienes la atención y tienes las energías, pero acabas de correr una maratón o no has dormido toda la noche o has ido a una conferencia en Portland y ahí te has dado cuenta que ocho horas de jet lag no son muy bien para trabajar, entonces tampoco no funciona. Y si tienes herramientas y energía, estás súper despierta, tienes todo preparado, pero no puedes darle la atención a lo que deberías dar la atención, pues también estamos mal. No significa que no vas a dar resultados, pero los resultados no van a ser tan buenos como podrían ser. Y como nosotros queremos la excelencia, pues hay que buscar soluciones. Esta es la solución muy obvia. Es no tener hijos o tener una pared. Os juro, la próxima vez soy repadre. O sea, no tener hijos o tener otro que se ocupe de los hijos full time va súper, súper bien. Ahora, para los que ya os habéis metido en el fregado o los que realmente pensáis que queréis tener hijos, vamos a tener que buscar otra solución porque no se pueden devolver. Es que esto de los 30 días de no, solo en el embaralaje original y no os conviene. Así que, claro, ese divorcio de conveniencia va muy bien. O sea, yo lo digo casi un poco muy en serio. Todas las amigas que tengo que se han separado de sus parejas y tienen la custodia 50-50, como la tengo yo también, es genial. Así que si durante los primeros años podéis vivir, aunque queráis mucho a vuestra pareja, él en esta casa o ella y tú en esta casa y se ocupe de los niños, lo recomiendo. Solución 2. La solución es un poco menos sencilla porque necesitas una agenda y ya sé que yo recuerdo, sí, claro. Y nuestro aniversario, es que no te acuerdas de todo, necesitas la agenda, una lista de tareas, una guardería o un canguro de confianza o una pareja que no tiene nada más que hacer, una completa entrega a la aquí y ahora. Ahora aquí estoy en el escenario y mis hijos están arriba en la ludoteca y agradezco mucho a WordCamp Zaragoza de que tenga la ludoteca porque si no, no estuviera aquí. O todo esto ya no estuviera aquí. Y cierta flexibilidad que no es flexibilidad. Y eso es muy interesante porque cuando trabajas desde casa, la gente o cree que nunca trabajas y que puede venir a por un café cuando les da la gana. Mi suegra es una de ellas. O creen que puedes trabajar todo el tiempo y siempre, aunque sean las 10 de la noche. Ahora, de hecho, a las 10 de la noche no me importa. Lo que a mí me jode es cuando me quieren poner una llamada a las 6 o a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, lo siento, tengo los hijos cenando a punto de ir a la bañera. Y esto no se mueve ni bajo amenaza. Entonces, hay, y esto si tú vas a una oficina, nadie te va a pedir hacer un call a las 8 de la noche. Porque obviamente no estás en la oficina. Entonces, si trabajas desde casa, es un poco más difícil porque no le puedes decir al compañero, es que ya no estoy en el trabajo. Porque claro, técnicamente sí o no. Pero decir, mira, hoy te digo no porque por esto o en realidad ni le das la razón. O sea, ¿cuál es vuestra razón de no ir? Porque total, ¿qué más da? Tú trabajas 8 horas al día, no 17. Bueno, autónomo, quizás 12. Pero no 17, o sea, tienes derecho de cenar con tus hijos, quiero decir. Sí, eso es cuando consigo que se entretengan solitos. Pero claro, yo no puedo ir ahora a la habitación de al lado para trabajar porque esto, yo salgo de la habitación y esto todo se desconstruye. Así, vamos a, esto es mi ejemplo. No lo copiáis, lo repito. Yo quiero que entendáis el sistema y después os hacéis las preguntas para generar un sistema para vosotros. En mi caso, momentos de energía alta, de las 6 a las 7. Porque a mí me gusta madriguar y mis hijos se despiertan a las 7 y media. A no ser que yo haga un smoothie a las 6. Entonces sí que se despiertan antes. Y de las 10 a la 1 y media, más o menos, cuando ya me entra el bajón porque me entra hambre. Entonces de las 10 a la 1 y media me va súper bien porque los niños están en la guardería. Después, energía aceptable. De las 2 a las 4 puedo hacer una llamada con alguien, pero no me pidas que escriba un libro muy interesante. Y momentos de energía que si no hay otra opción son las 8 de las 10. Como yo a mí me gusta madrugar, pues por la tarde puedo hacer algo, pero tampoco no me pidas mucha energía. Porque ahí sí puedo que tenga algo de atención porque los niños están durmiendo y tengo las herramientas, pero mi energía ya estará debajo. Mis formas de recargar es salir a correr, leer y conversas con adultos que no giren alrededor qué ha comido el niño hoy, cómo le ha ido la guardería y cómo ha sido la caca. Y a veces si trabajas desde casa es difícil conseguir esto. Entonces realmente yo, y para eso tengo mi agenda, yo planifico encuentros con gente que quiera hablar de otras cosas. Y después voy a una ponencia para hablar de esto. Capacidad de concentrarme. Lo que yo necesito. Y eso también es diferente para cada uno. Alguien que se encargue oficialmente de mis hijos. Esto cuando mis hijos eran más pequeños, antes de que iban a la guardería, tenía una au pair que vivía con nosotros. Entonces durante los horarios que yo trabajaba, claro, niños estaban en la sala, también porque aún daba pecho. Entonces tenía que estar físicamente cerca por razones obvias. Pero había una persona que se encargaba de ellos. Entonces me ponía los cascos para no escuchar lo que pasaba ahí al lado. Pusía música muy alta y trabajaba así. Pero saber que alguien iba... Claro, al final, ¿cuál es tu papel de madre? Es que no se maten. Así lo podemos resumir. Entonces si tienes otra persona que se encarga de que no se maten, pues tú puedes trabajar con más tranquilidad. Necesito los objetivos muy claros. ¿Qué es lo que quiero conseguir hoy? Y esto también os recomiendo. Tengáis hijos o no tengáis hijos. Al no decir voy a escribir una hora. No, no, no. Escribir qué vas a escribir. ¿Cuál es el tema? O sea, tener muy claro cuál es el outcome. Lo que queréis conseguir con esto. Y en forma de lista de arriba a abajo. Ahora, ¿hay esto de que hay que comerse la rana primero? ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez? Que se suma de que tienes que hacer la tarea más horrible del día primero. Yo, mira, deja la rana para mañana o deja que lo haga otra persona. Porque si no, esto también incita mucho a procrastinar. Que en mi caso significa que la casa está limpia como nunca. Si no tengo claro lo que tengo que hacer, acabo sacando la vajilla de lavavajillas. Y, claro, las cosas y conexiones que es creo que lo más fácil. En mi caso portátil, wifi, audífonos y horarios para reuniones. Entonces, para eso también uso mi agenda. Y nosotros en la empresa trabajamos con el Gmail, o sea, con el Google Business. Y ahí, y creo que ahora también lo puedes hacer, ponerla. Mira, eso sí que llega tarde. O temprano para la próxima. Y en Google Calendar ahora se pueden poner para que la gente, en vez de hacer, oye, tú tienes, puedes mañana a las 10, no, a las 10 no puedo porque tengo una reunión. A ver, y el otro día a las 11, no, porque a las 11, entonces les mandas tu agenda y ya le has puesto las horas en las que estás disponible y solo tienen que escoger. Así yo planifico mi semana. Yo pongo, lo rojo es cuando los niños están conmigo. Y lo pongo en la agenda, porque si no está en la agenda, a lo mejor alguien me pregunta si quiero hacer un café y yo me olvido que tengo hijos. Entonces, al ponerlo todo aquí, y veréis que tengo una mezcla de idiomas un poco rara, me aseguro de no poner más cosas en mi día de lo que quiero. Porque el problema de la lista de todo, que veis al lado, es que una lista de tareas no te frena. Tú puedes poner 2.500 tareas y la lista sigue, dame, dame más, dame más. Y tienes el plus one ahí arriba para darle más tareas, más de las tareas. Esto, yo he hecho la petición para que alarguen el día 28 horas, que todavía no sé por qué no se me ha concedido. Mientras esto no pase, hay una restricción muy lógica, que es por las horas que hay del día. Y al poner las tareas dentro de la agenda, si una tarea ya no cabe, es que ya no cabe. Y por mucho que la pongas en tu lista de todo, no va a caber. Entonces, ponlos todos. Al final de cuentas, lo que hay aún está vacío, acaba siendo rellenado con verde, donde más o menos estoy planificando que de las cosas que tengo que escribir, los informes, las investigaciones que tengo que hacer, acaban todo ahí dentro. Y también sirve mucho para reconocer que estás haciendo demasiadas cosas, o que estás intentando hacer demasiadas cosas y te obliga a definir tus prioridades. Porque de repente ya no es, ¡oh! Tengo tanto que hacer. De repente es, o escribo este informe, o voy atrás de este cliente que no ha pagado, que es más importante en este momento. Entonces, ahí ves lo que tienes que hacer hoy, básicamente. Y esto es muy importante como madre. Creo que como mujer, en realidad. Tu nueva respuesta por defecto a partir de hoy es no. ¿Me puedes dar? No. ¿Puedes? No. A no ser que te preguntan si quieres dar una charla en WordCamp Zaragoza y estás como ¡yes! Voy. Entonces, sí, di sí. Pero en el defecto de no, muchas veces, cuando dices no, la otra persona empieza a pensar y acaban ellos mismos con alguna alternativa. Porque si dices sí todo el tiempo, es muy fácil que todas las tareas acaben encima de tu mesa porque pídeselo a Valentina que siempre dice sí y después nadie ve que has trabajado hasta las 3 de la mañana para sacar las castañas del fuego a alguien que ni siquiera lo agradece. Entonces, di no a no ser que hay una buena razón por la que deberías tú hacerlo. Delega a tu equipo. En mi caso es muy fácil porque yo tengo, o sea, hierárquicamente, oficialmente tengo un equipo, pero tu marido o tu esposa o tu pareja o tu lo que sea, si tienes hijos, también son parte de tu equipo. O sea, solo porque tú eres la madre de los hijos no significa que tú tengas que hacer 80% del trabajo. Así que no es que ellos te ayuden, es que los hijos son 50% suyos. O sea, ya les vale que inviertan también 50% del tiempo. Entonces, delega a quien puedas, tanto los hijos como lo que no es imprescindible de tu trabajo. Recomienda a otros que lo puedan hacer mejor porque muchas veces puede ser que te pidan algo porque saben que tú lo puedes hacer, pero tú a lo mejor tienes en tu entorno gente que lo sabe igual de bien o incluso mejor. Entonces, puedes decir, ¿por qué no hablas con esta otra persona? A ver si lo puedo hacer. Esto también va muy bien para ayudar a otros en tu entorno de crecer, para mandar lo que tú no puedes abarcar. Y cuestiona por qué te lo piden a ti siempre. Cuestiónatelo a ti mismo. ¿Por qué será que todo el mundo siempre me pide a mí a revisar los textos? Ah, porque siempre digo sí, porque no me atrevo a decir que no. Pues, ¿qué podemos cambiar aquí? Y también pregúntaselo a los otros. ¿Por qué tú siempre me preguntas a mí? Que además, si lo estás haciendo bien, va bien para que te digan lo que estás haciendo bien, que te sirve para planificar tus próximos pasos en tu carrera. Y eso es lo más importante. Hagas lo que hagas, haz esto. No te disperses. Cuando estás trabajando, ponte un tiara y trabaja. Bueno, el tiara es opcional. Cuando estás con tus hijos, estate con tus hijos a tope. Y ya está. Pero una cosa es puesta a otra. Y eso es muy fácil de decir. Deja de sentirte culpable por lo que no estás haciendo en este momento. A veces la gente me pregunta, ¡ay! No, no es ni pregunta. ¡Ay! Parece que tu trabajo te gusta más que tus hijos. A ver, resulta que mi trabajo me permite tener los hijos. Porque si mi trabajo, no habría quien pague el alquiler, porque el amor de madre, el alquiler o la hipoteca no lo paga. Entonces, y yo tengo la suerte que me encanta mi trabajo. Ahora, ¿me gusta más que mi trabajo que mis hijos? No sé. ¿Me gustan más mis hijos que mi trabajo? No sé. Es que es como un equilibrio. Entonces, creo que es importante llegar a ese punto donde dices, ahora estoy trabajando y me encanta mi trabajo y confío de que quien esté encargado de mis hijos haga bien su trabajo y le encanta estar con mis hijos. Y ahora estoy con mis hijos y no me siento culpable de no estar trabajando 24 horas al día. Porque si no, te sientes culpable de los dos lados y no disfrutas de ni una. Ahora, no es muy común que puedas decir en voz alta, no, cuando yo trabajo estoy feliz de que mis hijos no estén. Pero es verdad. Cuando trabajo, estoy feliz de que mis hijos no estén. Ahora, cuando estoy con mis hijos, estoy muy feliz de no tener que estar atento al móvil porque mi trabajo no está en mi móvil. O sea, hay las dos cosas y no creo que una cosa es más importante o menos importante que la otra. Se trata, sobre todo, de un equilibrio. Y esto, me repito, hay que experimentar. El mejor sistema es aquel que utilizas. Si buscas por herramientas de productividad, encontrarás probablemente 10.000 resultados o algo así. Y los puedes probar todos y entonces ya tendrás 58 años más de experiencia con herramientas de productividad, pero no habrás hecho nada. O sea, no pruebes todo lo que hay. Busca uno, ve si te convence y quédate con esto. A lo mejor no es el mejor de los 10.000 que hay ahí fuera, pero no importa. Si funciona para ti, entonces funciona. Yo, personalmente, si quieres usar uno y no sabes por dónde empezar, uso el Todoist porque se integra muy bien con Gmail. Ya sé que hay un millón que son mejores, pero este me funciona. Por lo tanto, mientras no me deje de funcionar, me voy a quedar con este. Y recuerda que cambiamos, crecemos, aprendemos y nuestras necesidades cambian. Tus hijos hace cinco años no necesitaban lo mismo que necesitan ahora. Tú tampoco, porque tú también has evolucionado. Uy, hace cinco años no tenían hijos. Bueno, las cosas es que tus situaciones de vida cambian mucho, así que ves tú evolucionando contigo mismo y no te quedes nunca estancado. Y experimenta, experimenta, experimenta. Gracias. ¿Alguna pregunta tenéis? Buenas, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta en cuanto a lo de trabajar en casa. A mí, por ejemplo, llevo años haciéndolo y me suceden dos cosas. Una, la molestia de las interrupciones en el cartero o tengo que poner la lavadora, etcétera. Y la otra es la soledad también de que a veces echas en falta tener la compañía del equipo física, que también te retroalimenta y es como más directo. Ahora, por ejemplo, me estoy planteando la opción de irme a un networking, etcétera. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Lo has probado? Sí. A ver, hay dos temas aquí. Uno es de las interrupciones y el otro es de las relaciones humanas, digamos. Interrupciones. Estoy de acuerdo que el cartero es una interrupción. Ahora, el cartero sabe dónde pica y dónde le abre. Tú dejas de abrir la puerta una semana y ya no te pica. O sea, a este se lo puedes enseñar sin que se dé cuenta. Poner la lavadora no es una interrupción. Esto es una actividad premeditada no, porque normalmente esta interrupción pasa cuando tienes que hacer algo que no quieres hacer y de repente la lavadora hace días que la querías poner y mejor hacerlo ahora que empezar con este informe que te da miedo. Así que yo pongo en mi agenda cuando pongo la lavadora. Y ya, bueno, son 10 minutos de ponerla y después son 10 minutos de, bueno, 15 minutos de colgarla, pero realmente yo me intento realmente poner todo dentro de la agenda y esto lo haces durante dos semanas o algo así y después ya te pillas a ti mismo y ves lo que haces para despistarte a ti mismo y para realmente poder huir de estas distracciones. Coworking. Yo he trabajado en un coworking y debo admitir que entre oficina y coworking, la oficina aún tiene como más relación humana porque trabajas en los mismos objetos, con los mismos objetivos de la gente que está en tu oficina. En un coworking es como un, puede funcionar muy bien o puede funcionar nada porque no tienes nada en común con la gente que está ahí. Entonces, en mi caso no tenía nada en común y al final lo dejé porque era estar sola en casa o estar sola en el coworking que ahí me ahorro y la inversión. Lo que a mí me ha funcionado mucho más es planificar porque aunque en este momento no parezca soy muy introvertida y necesito mucho tiempo por mí misma y me cuesta mucho ir fuera y hablar con gente que no sé mi ordenador. Entonces, yo lo pongo en mi agenda que una vez a la semana tengo que ir a algún meetup de algún tema del que sé más o menos de lo que estoy hablando para así hablar con gente y también los amigos que tengo yo les digo oye, si me pierdo una semana mándame un mensaje y devuélveme a la realidad. O sea, realmente estoy creando activamente un network que me pueda dar esta calidad humana porque claro, en el colegio o en la escuela es muy fácil. Tú acabas siendo mejor amigo de la que estaba sentada a tu lado porque así funciona. En el sofá pues a tu lado está el cojín y no quiere hablar contigo así que hay que buscárselo en otros lugares. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias para la charla. Tengo una pregunta porque estoy en la pérdida de transición. Básicamente tengo un sistema muy similar al suyo pero no tengo hijos y me va a pasar por supuesto este año o dentro de poco. ¿Cuánto tiempo necesitas para reajustar toda esta productividad y cuánto pierde más o menos si se puede medir dentro de la pérdida de transición? Bueno, tú tienes la suerte de ser hombre en este caso. O sea, no tienes los efectos físicos que tiene lo de la maternidad que te tienes que recuperar y claro, la gente no lo... si has tenido cesárea o has tenido un parto vaginal es que es tela para el cuerpo y uno no se recupera en una semana y después si das pecho pues esto, claro, te recomiendan seis meses. Si trabajas desde casa al final lo acabas haciendo un año, un año y medio y son interrupciones. Como pareja, en este caso lo tienes más fácil porque es más fácil además la sociedad no te va a reprochar si finges que estás trabajando para sacar adelante la unidad familiar. Entonces para ti será un poco... ¿Qué es así? Tú tendrás en realidad que poner atención en cuánto puedes ajustar tu sistema para estar más presente también en lo del niño si es lo que decides hacer y no es tan obligatorio. Lo que sí el primer año y esto cualquier guía de crianza te lo puede decir cuando los niños empiezan o sea, tendrás un gran aumento de calidad de vida cuando los niños empiezan a dormir toda la noche. La forma guay de decir te vas a cagar el primer año porque no vas a dormir y esto va a acabar influyendo tu productividad. O sea, tendrás sobre todo si tienes el crío cerca tendrás momentos más cortos de productividad en los que tienes que sacar mucho más trabajo con una energía que va por los suelos. lo siento pero lo que se ve en las pelis de la maternidad y de la paternidad es un cuento. ¿Alguien más da tiempo para otra pregunta? Bueno, dos. Hola, muchas gracias por tu charla. Me ha parecido muy interesante a pesar de que tampoco tengo hijos y me gustaría preguntar... No, nunca sé si decir lo siento o felicidades. A mí, felicítame. Te quería preguntar cómo haces para cuando estás en casa conviviendo con más personas no parecer un borde porque es lo que comentabas tú antes. A mí me da la sensación de que me pueden interrumpir en cualquier momento y si le dices que estoy trabajando es del estilo lo que tú dices pero si trabajas todas las horas ¿qué más te da si ahora te interrumpo? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces para no parecer un borde? No tengo ni idea. A ver, lo que sí... Lo importante es porque las personas somos criaturas de hábitos entonces si alguien se ha acostumbrado de que te puede interrumpir te vas a poner gruñón pero le haces caso entonces simplemente ha aprendido que te puede interrumpir te pones gruñón pero se sigue saliendo con la suya digamos entonces al querer cambiar este hábito habrá un poco de choque porque la otra persona es como oye pero si hasta ahora esto no era entonces realmente sentarse y hablar del tema y decir mira yo tengo que trabajar me gusta trabajar estoy trabajando desde casa y estos son los horarios en los que voy a trabajar y estos son los horarios en los que voy a estar para ti y el problema de que la gente de interrumpe de trabajar porque trabajas a todas horas es porque trabajas a todas horas o sea en realidad es un toque de que no le das suficientemente atención a esta otra persona que puede ser tu madre tu novio o lo que sea o sea entonces realmente decirle mira ahora no puedo pero cuando termine mi jornada que hoy salgo a las 5, 6, 7 lo que sea entonces sí que voy a estar por ti y ir repitiendo esto y semanalmente mira hoy lunes voy a trabajar voy a estar en el ordenador de esta hora a esta hora y el martes de esta hora a esta hora y a esta hora tengo un call entonces necesito que no me interrumpas porque estaría hablando por el o sea hacerlo muy obvio lo que estás haciendo y también decirle a la otra persona ah y si me veis perambulando por la casa poniendo la lavadora dime que estaría trabajando en realidad para que te puedan ayudar había otra pregunta ahí arriba pues muchas gracias Valentina por tu conferencia yo soy madre si te he visto asintiendo y te quería preguntar ¿cómo consigues que tus peques respeten tu espacio? nosotros tenemos un pequeñín y mi marido es programador invade constantemente y muchas veces estamos trabajando y el peque está en nuestras rodillas y tenemos como media pantalla partida con dos dibujos de inglés y demás y tú programando ¿cómo es hacer esa separación física? yo o sea en mi caso yo tengo una habitación en la casa que los niños no entran porque es ahí donde está el despacho cuando estoy en casa de mis padres porque claro al trabajar en esta casa en verano cuando aquí cierran los colegios tres meses y no sé cómo lo hacen la gente real yo me llevo a los niños a Alemania a mis padres encantados se ocupan de ellos y yo puedo trabajar de ahí pero ahí la separación no es tan clara entonces la clave realmente es ser claro y siempre decir lo mismo o sea no es que hoy te puedes subir a mi regazo y mirar los dibujos porque entonces el niño dice oye ayer sí y hoy no o sea ¿qué es eso? entonces hay que ser firme y las reglas son las reglas y a lo mejor hay una excepción porque está enfermo o lo que sea pero tiene que estar muy claro que es una excepción porque hay una razón y eso suena muy regimentario muy alemán a lo mejor muy a lo soldado pero funciona porque los niños lo que necesitan es estructura y reglas entonces si tú les dices mira aquí esta mesa es de la mamá y aquí no se está entonces y cuando viene es como mira ahora te ponemos aquí y no es muy agradable porque constantemente le tienes que decir a tu hijo que no pero también es una buena cosa para aprender para la vida que los niños tienen que aprender que se les va a decir que no porque oye a todos nos dicen que no constantemente entonces reglas y perseverancia aunque internamente dices yo también perfecto y ya estaría ahora achuchado contigo en el sofá pero toca trabajar pues tú aquí leyendo tu libro y yo aquí haciendo lo que te hago bueno muchas gracias no hay tiempo para más así que gracias sois geniales gracias